muy buenas en el vídeo anterior nuestro camino nos conduce a la catedral donde debemos enfrentarnos a andreus el arzobispo caído continúo con la parte 5 de lies of peace y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale pero antes antes de seguir voy a hacer un par de cosas creo que serán rápidas quiero volver a la biblioteca para ver qué es esto del disco y además para ver un sitio que creo que me he saltado pero será rápido porque está cerca confesión escrita de cecil gracias por tu amabilidad soy un pecador que asesinó a inocentes no fui capaz de contener al monstruo que hay en mí sólo el arzobispo logró salvarme él era un ser humano con sus errores de humano claro está hasta los santos sucumben a las riquezas y el poder pero al menos puedo ser yo misma y eso vale millones así que sí para mí era un santo ahora haz abierto el segundo camino gracias por dejarme vivir como un ser humano y no como un monstruo adiós cecil y ahí está ahí está lo que quería ver divine service una nueva canción poco a poco se enrojece y demuestra que el amor es sólo es como una rosa de nuevo los susurros volverán por dios por tu amor y va in service para toda pasión eso era lo que salía ahí o sea lo que quiere decir el dibujo cuando sale cuando sale el dibujo al lado es que ese objeto está ahí pero es que el silbato yo ya lo tengo a no ser que haya otro silbato más pero el silbato ya lo tengo a lo mejor hay otro vale eso es lo primero que quería ver y lo segundo es bueno y ahora acabo de ver otra cosa me acaban de dar un gesto nuevo el gesto de rezar recordáis que había un sitio que decía reza a ver no me acuerdo exactamente lo que decía pero había un altar y tenías que rezar y no tenía la opción de rezar pues ahora sí tendré que volver atrás era en el pueblo vale se supone que hay dos mil ergos por ahí tirados pero dónde vale es aquí cuando yo tiré de la palanca esto se invirtió pero si me hubiera tirado por ahí antes hubiera llegado a una zona nueva ya por aquí se puede bajar aquí también ahí hay un aquí hay algo nuevo esto no era lo que yo buscaba pero bueno clavija de la legión fabricar modificar brazos de legión necesitas una clavija de legión para fabricar brazos de legión lo cual puede hacerse en la máquina de fabricación de benigni consume un calibre de legión para modificar los brazos de legión mira esto ya puedo hacer a ver se ve aquí esto puedo subir niveles en el brazo vale pero lo que yo quería ver no era eso era era aquí hay un charco negro hay un charco negro si me hubiera tirado por ahí cuando iba hacia abajo me hubiera matado eso era lo que yo quería ver ahora vamos a ver dónde estaba la capilla capilla no pero aquí no era era antes senda de las penurias era en el en el pueblo esa capilla es la que está justo en la entrada de la catedral y ahí no es era por aquí vale aquí es donde está el teleférico bueno eso es donde está el teleférico no es A ver si me pilla, ¿eh? Se rompe entero Ah, ese me dio Vale, ¿dónde era? Vale, ahí Por aquí no se levanta nadie Creo que hubiera sido más fácil ir hacia atrás Era aquí Reza, tú que estás exhausto y herido A lo mejor me cura Vamos a probar Si es solo curación, no sirve de mucho A ver, rezar, rezar, rezar Aquí De nada Venga ya Sí, sí que hace algo El ergo está susurrando Me ha curado Pero Sí que sirve para algo Ergo está susurrando Me ha curado, pero Me ha devuelto otra vez Como estaba antes No Una vez No sé exactamente Lo que ha hecho Pero solo funciona una vez Me ha dado más ergo Me parece O no No sé No sé cuánto tenía 3.400 Tengo ahora Hubiera sido mejor ir hacia atrás Porque el Stargazer está allí al final Vale Pues ahora me pica la curiosidad Sobre el silbato Tengo ahora No, 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 no. De un golpe se los carga ahora. Vale, ¿habrá algún sitio que no haya mirado o algo? ¡No! 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 No sirve de nada. Vale, y luego esto que me dieron... ...el descodificador de ondas de Ergo... ...no se puede usar, así que tiene que ser algo automático. Genial. ¡Ah! Con las paredes. Yo creo que por aquí ya me lo llevé todo. Nada más que hacer. Luego ahí dentro no se puede subir. Por donde saltó el perro y está vacío. Uy. Yo voy probando. Ahí no se escucha nada ¡Hala! Hay alguien convertido ahí. ¡Hala! ¡Hala! Ahí había uno pero no hay nada que... no sé... Si el dibujo significa que me falta por recoger algo, no sé dónde puede estar. Pero yo creo que lo que significa es que tengo que usar el silbato aquí. ¡Ah! 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 Aquí. ¡Ah! Aquí. ¡Ah! 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 No se me ocurre. No sé dónde estaba el policía antes. ¡Ah! 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 Y aquí tampoco, ¿verdad? A lo mejor es que no hay que hacer nada. Pero si no hay que hacer nada, ¿por qué aparece el silbato justo aquí, en el interior de la casa? Pues nada, voy a seguir. Bueno, tengo... Tengo uno de cuarzo, ¿eh? Cuando vuelva al hotel, ya miraré que puedo subir. Puedo subir algunas cosas. Puedo subir algunas cosas. Vale, aquí es donde están los perros ahora. ¿No se puede saltar? Las trampas no se pueden saltar. ¿Les puedo usar contra esta gente? Pues sí. Pues sí. En su día, Krat solo era una pequeña población costera como otra cualquiera. Antes de la avenida Elysian, esto era lo único que había en la ciudad. Pero algunos empezaron a prosperar y se fueron. Entre el aislamiento y el abandono, en Krat proliferaron callejones peligrosos y suburbios totalmente empobrecidos. Lo bueno es que ahora toda Krat está igual. La ciudad vieja y la nueva. Es lo que dicen. Cuando baja la marea, todos los barcos se encallan. Esto era la antigua Krat, entonces. No puedes usar esto ahora mismo. Es un Stargazer abandonado, pero no se puede usar. Aquí ya hace un niño que fue una bendición para su familia. Descanse en paz. Vale, no creo que sirva de nada. Marca de conejito sonriente. Esto no lo tenía antes, hace un momento. Ah, esto es lo que me dio al rezar. Seguro. Un conejito sonriente con marca grabada. Fue abandonado en el cementerio del barrio Sepultura del distrito de Malum. El conejito sonriente es el famoso símbolo de los acechadores. Dicen que sirve como una especie de salvoconducto en alguna zona. Ajá. Vale. O sea, en cierta zona donde hay acechadores y no me dejen pasar, enseño esto y me van a dejar entrar. Vale. Vale, otra cosa que tengo que arreglar es lo de ligeramente pesado. Esto hay que arreglarlo. Y rezo aquí, no creo que pase nada, ¿no? Y aquí tampoco. Yo creo que en este juego te lo explican todo. Donde hay que rezar te lo dicen. Te dan una pista. Vale, aquí hay otro Stargazer y no sé qué tiene que ver el anterior, el que está roto. A lo mejor es algo diferente. Un atajo que se abre por el otro lado, ¿verdad? Sí. Un atajo. Un atajo de mi hermano. Fin. Un atajo. Un atajo. Vale, puedo entrar por ahí Ahí arriba hay uno Pues antes de entrar por ahí, voy a mirar esta parte Ah, no lo vi No lo vi Y a este tampoco lo vi, es que voy muy a saco, eh Hoja de lanza, de lanza de cristal acídica Arma nueva Es una daga Pone lanza, pero realmente es un tipo daga No hace mucho daño, pero también hace ataques de ácido Y seguro que es muy rápida Ahora por aquí Vale, cuidado con los árboles A estos tíos les gusta subirse a los árboles Vale, he visto desde Desde aquí Uy, qué susto me ha dado Se mueve, ¿no? He visto desde aquí que hay algo ¿Qué es? Un bicho Un mini jefe, ¿no? Venga Parece un oso Es un oso Vale Me ha matado Me mató de un golpe Lo típico Hasta que no sabes Qué golpe da Y además luchar contra ese bicho En un sitio estrecho Te haces lo mismo de siempre Vale ¡Vamos! 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 A ver, prefiero quitarme esta de encima No vaya a ser Que baje y se ponga de atrás Vale, a ver, el bicho lo primero que hace es salir corriendo Y me arrasa Y me arrasa No me tire Que hay aquí, que hay aquí, aquí hay algo ¿Dónde estás? A ver, me tiró desde donde ha La pregunta es, si me curo y vuelvo aquí, ¿vuelve a estar aquí? O sea, ¿es un mini jefe o no? Porque me ha dejado hecho polvo, eh ¿Qué hace este? A ver, a ver A ver que esto se divide un montón de caminos Aquí es donde he metido el oso No se puede subir por ahí, ¿verdad? No Voy a pasar debajo del puente Eso es por no mirar al suelo Claro, es que tengo que mirar al suelo, a los árboles A todas partes Arena Me mató Sigo sin mirar Vale, voy a ver si está el oso, ¿no está? Es que como estré Ruptura Ruptura En estado de ruptura Se reduce de inmediato la recuperación de puntos de salud De tu personaje mediante células de pulso Usa una ampolla de purificación Para eliminar penalizaciones ¿Dónde tengo yo la ruptura? No sé No lo veo en ningún sitio que diga ruptura Tampoco está en la Arriba a la izquierda Donde están Las opciones que tengo activadas O lo que me está Tampoco está La baja A ver, dime que el oso no está El oso sí está No es un jefe Es un pesado Y si paso de él Me saltará desde arriba Ya verá desde el puente Y eso sube Al oso Que no quiero que me vea También podría usar esto Para dañarle un poquito Este, este Y el que viene detrás No, no, no No, no No, no Vale, ahora tenemos... Ah, mira, hay una mariposa cerca. ¿Dónde? Pues porque está apagado. Espérate, que a lo mejor es que está apagado. Es que estaba apagado. Ah, a ver. ¿Dónde vuelve a aparecer? Está cerca. Lo bueno es que no desaparece para siempre. Ahí estás. Piedra lunar de nueva de pacto que no me sirve o sí me sirve. Esta es la que me sirve. Sí, sí. Esta es la que me sirve. Pero necesito cuatro. Y solo tengo una. Entrada al barrio o sepultura. No se puede subir por ahí. Uno a uno. No se puede subir por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se busca Hermandad del Conejo Negro Un grupo criminal de cuatro acechadores Acusados de robo, asalto, profanación de cadáveres y otros delitos de consideración Su base es el distrito de Malum Mucho ojo al poner pie allí Tener No, acabo de llevar algo No sé, no sé qué era Bueno, sé qué es, pero no aparecía ahí como que un objeto se podía llevar Vale, ahora por abajo ¿Qué haces? No A veces engancha al que no quiero Las paredes de las narices Mataron Y todo porque enganchó al que no quería En vez de enganchar al que está más cerca Al que está más lejos Ahora otra vez lo del... Lo del oso y todo Bueno, ahora por lo menos se va todo más rápido Hasta que no llegue A este atajo A este atajo pasamos del oso por donde va el oso esa parte ya la hice y este lo tengo que volver a hacer otra vez que pesadilla y encima hay otra no tiene que haberme metido ahí eso eso y y y y y y y y y c y y y y y Bueno, pero este server, si quieres, mira, te da botella. ¿Dónde las tengo? Aquí está. Una botella de fluido corporal. Inflige daño de ácido. Pues si te vienes aquí y matas a este tío unas cuantas veces, tienes unas cuantas botellas. Vale, ahora. Aquí había un par de ellos, ¿verdad? Ahora no sé si era el del fondo primero, para que no. Eso es. Ahora solo queda este. Si me tiro ahí dentro... Salgo después. Por ahora no. Voy a bajar por las escaleras primero. Ah, ah, ah. Se sale... Por aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, muy bien. Muy bien. A ver, un sitio donde yo pueda luchar. Aquí. Voy a dar con la... Vigo, a ti sí te doy. Ah, no es tan tonto. Se va. Se va. Te vuelvo a su sitio otra vez. No, no es tan tonto. Necesitaría el atajo. Porque ahora tengo que dar otra vez toda la vuelta. Necesito este atajo. Y mire a mí que el atajo está después de matar a este. A ver. Pon las prisas. Las prisas. Las prisas. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No lo veo. Está atascado. Está atascado. Bueno, le ha quitado mil puntos ¡Hala! ¡Qué difícil! ¡Pero qué difícil es este! ¡Vamos! La guante, no tenía guante para golpear el segundo golpe Creo que este no baja, así que paso de él ¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué difícil! ¡Pero qué difícil! ¡Gracias! Ni llegar pensaba que por aquí podría estar el atajo pero no lo está vale vuelve a tu sitio vuelve es raro que el atajo no lo pueda activar antes de enfrentarme a éste y Hasta en una choza derrumbada hay tesoros que encontrar. Descubre lo que le ocurrió a la codiciosa pareja. Y el atajo, dime que el atajo está aquí. A lo mejor el bicho este es opcional. ¡Ah! ¡Qué susto! Yo decía yo, no funciona. Pero aunque sea opcional, si el atajo está aquí, aunque sea opcional, me lo voy a... Lo voy a intentar matar. Si es el atajo. Carabato de un residente del barrio Marginal. Todo cambió cuando el doctor distribuyó la medicina azul. Enterré a mi hermano. Ni siquiera sé si era él. ¿Quién es el doctor? ¿De quién es el cabello azul de su callado? Uf, me da a mí que ya esta gente... Vale, vale. Creo que la gente que está aquí... Todos estos que están... Están convertidos en estos bichos. Es por culpa... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Confesiones de un doctor. El Clark Shore. El doctor cúralo todo. Que se inventó... Que se inventó... Bueno, inventó, no. Copió una fórmula de los alquimistas. Y no funciona. Y creo que convierte a la gente en estas cosas. Bueno, ya que estoy aquí... Hotel, es que tengo 15.000 ergos, ¿eh? Vale, a ver... Eh... Puedo... Puedo gastar cuarzo. Vale. Activaré este. Vale, creo que solo puedo coger uno de cada... Uno de cada tipo. Uno de ataque, uno de escreo. No estoy seguro. A ver, de supervivencia... Potenciar recuperación de guardia. Potenciar carga de célula de pulsos con ataque letal. Reducir daño sin carga. Están en gris. Estos están en gris. Y este es un gris más claro. O sea, estos de aquí se pueden seleccionar. Y de aquí no. Uno de cada. Así que potenciar recuperación de guardia. Potenciar la recuperación de guardia al atacar enemigo. Este me gusta. Voy a coger este. Y ahora tengo activada la fase 2. Aumentar células de pulso 2. Esquiva ascendente. Posibilita esquiva desde el suelo. Conservar guardia. Retiene cierta cantidad de guardia al recibir daño. Aumenta la cantidad de ranuras de amuleto que puedes equipar. Este me interesa mucho. O sea, los dos siguientes cuarzos van aquí. Una ranura más de amuleto. Bueno, me puedo tirar por aquí. ¿Hago daño? No. Me lo rompo una silla o algo. Lo que hubiera... Ahí está roto. Vale. Creo que puedo... Fabricar un brazo, ¿puedo o no? Ojos de halcón. Este lo tenía... Térgida. Puedo fabricar uno, sí. ¿Cuál? El deux ex... Deux ex máquina que da un buen ataque físico. 100 más 57. No está mal. Este de ataque de ácido... Este también da ataque físico. Y este también da ataque físico. Pero claro, habría que ver... Uf, este es interesante porque le dispara... Es una explosión a distancia. No tengo nada a distancia. Este me parece muy útil. Ataque de bloqueo. Ah, este también está bien. ¿Bloqueas? Lo que pasa es, claro, ya no tienes tu... Es como tener un escudo. Este es como tener un escudo. Y encima... Cuando recibe un impacto, el dispositivo incorporado explota e inflige daño a los enemigos. No está mal. Y este... Un brazo de legión que puede instalar una mina que detecta el movimiento. Una vez enterrada la mina, explotará al detectar a un enemigo. También está bien. Pero yo creo que el mejor va a ser el ojo de halcón. Ojos de halcón, dice. Un disparo único rápido estará disponible tras disparar. Se puede usar al esquivar. Es que me gusta mucho el escudo. No sé qué usar. Voy a probar el escudo. Es que me gusta. Aunque sé que el otro es más interesante porque es ataque a distancia. Hay algunos enemigos que está bien el ataque a distancia. Me da igual. Es solo por probar. Égida. Cambiar brazo. Voy a probar el égida. Ahí está. Y puedo modificarlo porque tengo dos calibres. Ataque en bloqueo. Puedes hacer ataques con armas mientras bloqueas. Este me gusta. Y bloqueo con parada. Cuando queda una ranura de fábula. Puedes hacer una parada pulsando el botón de fábula. Ah, me hace falta otro calibre más. Vamos a probarlo. No, hay que hacerlo justo en el momento, ¿vale? Hay que hacerlo en el momento, ¿no? Vale. No sé cómo funciona. No sé cómo funciona. A ver. No. Ahí está. Y aturde. Y aturde. Eso es súper interesante. Es muy interesante que pueda aturdir. Pero es difícil de calcular, ¿eh? Vale. Vale, tendría que probarlo. Pero no va a ser fácil Sí, subir de nivel Porque no puedo subir el arma Sí, estás cambiando Pero por eso eres único Rebasas los límites de las demás marionetas Estarás al tanto, Gepetto Observa a los humanos y aprende de ellos Y miente si hace falta Esas mentiras podrían reescribir la realidad Las mentiras son las armas que usan los humanos Para prosperar en un mundo de engaños Vale Voy a ir de nivel Necesito quitarme Esto de ligeramente pesado Sigo necesitando más Vaya pues no, no puedo El último no lo voy a gastar en capacidad Porque sigue siendo ligeramente pesado Algo más de vigor No lo voy a gastar en capacidad Vale, ahora ya, por lo menos no tengo que hacer todo el viaje para matar a éste. Ah, puedo subir por ahí, pero ahí es, vale, ahí es la parte de arriba que ya ha estado. Esta parte ya ha estado. Eso es esquivar. Ese hay que limpiar antes arriba, hay que limpiar. Así no, primero hay que limpiar porque si no se te juntan todos. ¡Vamos! A ver, esta es la única que cae, así que primero hay que matar a ésta. Vamos a darle algo de fuego, a ver si me sirve ver algo. Le da igual la explosión a éste. ¡Vamos! 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 Venga, a ver si lo mato No lo maté Ahora sí Llave de la choza del barrio marginal Uff, lo que me ha costado este Es más difícil que algunos de los jefes que ya he Que ya, a los que ya me he enfrentado Qué locura Vale, creo que se va por ahí Esta es la llave que me acaba de dar Supongo que este bicho Son los dueños de esta casa Convertor de resistencia de corrosión A ver, a ver, a ver Converso Vale Uy, este Este es mejor en todo Eso sí, sube más el peso Es que tengo un problema con el peso Pero sube muchísimo todo La resistencia al ácido 70 Pulgor eléctrico sube 26 El fuego sube 30 Claro, ligeramente pesado 65% Creo que hay que dejarlo En el 50% o menos Así que creo que me tengo que centrar En subir de nivel Y bajar el peso Tengo que volver arriba Bueno, no hace falta Se me olvida que puedo No, esto no Puedo hacer esto Por aquí no había ido todavía, ¿verdad? No, sí, claro que sí Sí, sí, sí Ya me acuerdo de esto Ya me acuerdo de esto Claro, es que por ahí se va Y por ahí Vine a esta zona Por aquí arriba Ya había ido No, no, no No sé de dónde cayeron Ah, y uno de estos No, es muy pesado Oh, no Ah, no, no, no Vale, esto no importa Estos son fáciles Fuente del tuyido Otro más Puedo bajar por ahí Y luego, ¿cómo subo? Por aquí Por aquí seguro No, me tenía que tirar Bajar por aquí Y... Me caeré Se cae al agua Ya verás No, no se cae Hoja de sierra Hoja de sierra Veo lo lejos Ay, no puede ser Probando Uno, dos Uno, dos Actualicemos la proclamación Para el intruso Es hora de morir Ha, 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 ha Y... No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! Vale, dime que lo mato, dime que lo mato Y me libro de él ¿Este bicho volverá a aparecer si me matan? Ahora un pequeño recordatorio para los idiotas del distrito de Malum Una desagradable marioneta ha invadido nuestro territorio, ¡cuidado! Archivos del periódico de una sucursal de los barrenderos Información del objetivo, nombre del objetivo desconocido, afiliación barrenderos Nombre en clave, gato Se unió al grupo como aprendiz de acechador Pero se muestra inactivo Se le ha denunciado en numerosas ocasiones por ignorar la jerarquía y por su conducta negligente Durante el año pasado se le vio con el zorro Una acechadora bastarda Se le investiga por filtrar secretos internos Pero todavía no hay respuesta Al igual que ocurre con los bastardos Se cree que ha sido excluida de la línea de sucesión nobiliaria Lo más interesante es que asegura que hay un gato Que es un bastardo de su familia Es decir, su hermano perdido Si esta información es verídica Puede que ese felino sea un espía de los bastardos Se trata de un interrogatorio extraoficial Por lo que no existen restricciones en cuanto a los métodos disponibles No puedo curarme más Así que hoy encuentro un stargazer por aquí No quiero volver a empezar desde el otro Que es que está lejos Vale, puedo pasar Puedo bajar Puedo subir Subo Creo que no se puede seguir subiendo Así que El camino tiene que ser por abajo Esto es solo para recoger lo que hay aquí Ampolla de resistencia especial ¡Buen sharkos! ¡Buen sharkos! ¡Buen sharkos! ¡Suscríbete! Hay un Star Geyser ahí, ven Bien, bien, bien Vale, antes de nada Curarme A ver, ¿qué quieren estos dos? Corro rojo Yo te he visto en la fábrica, pero ahora estás aquí ¿Cómo has salido de allí? A mí que me lo expliquen. Pensé que acabarías hecho trizas. Cenizas, pero fíjate, estás intacto. Tanta sinceridad y de mala educación, hermano. Habría que felicitarlo por ser más fuerte de lo que parece. ¿Y si unimos nuestras fuerzas? Si lo hacemos bien, derrotaremos a los villanos que gobiernan esta zona. Son la hermandad del Conejo Negro. Los indeseables que adormentan a los vecinos de por aquí. Dicen que hay grandes tesoros en su guarida. Y nos vendría muy bien liberar este lugar. Pinta de lujo, ¿a que sí? Solo tendrás que crear una distracción. Sí, del resto nos encargamos nosotros. Bueno, ¿lo vas a hacer? No sé lo que hacer. A ver, por un lado... Creo que me van a engañar, ¿eh? Creo que no me van a dar nada. Creo que voy a ser yo el que luche contra todos. Ellos van a robar lo que sea y se van a alargar, seguro. Voy a aceptar la oferta. Sabia elección. Fíjate que amigo más listo, gato. Si es necesario, nos liaremos a manporro. Abre camino tú. Nosotros nos quedamos atrás por si salta la liebre. Sí, ves, lo de siempre. Ve tú primero y ya iremos nosotros. Esto es un atajo. Y no me van a ayudar. Estos no me van a ayudar en nada. ¿Qué te parece? Nada mal, ¿eh? Nuestro nuevo imbécil. Te he oído, ¿eh? Te he oído, te he oído, te he oído. Por si acaso. Ah, pues sí me ayudan. Qué cosa. Vale, y aquí no hay fuego amigo. Así que no le daño a ellos, ni ellos a mí tampoco. Piedra de luna creciente. No veo que se pueda ir por arriba. Cuidado, este bicho es nuevo. Cuidado, este bicho es nuevo. Bueno, si no... Si no me hubieran pedido ayuda, no habría sido tan fácil de vencer, ¿eh? Así que a lo mejor no es tan mala idea que vengan conmigo. Ahí. O por aquí. No. Por el otro lado, ¿verdad? Sí. Ah, lo sabía. Al menos vienen conmigo. Mira. Hay algo aquí. Cartucho de ruptura de Arch. Vale, tengo un calibre de legión. Ya puedo subir el brazo. Y es este cartucho de ruptura. Esto que da más resistencia a la ruptura. Y este, el que tengo ahora, también da resistencia a la ruptura, pero menos. 105 a 180, sí. Ah, pero a ver. Pero pesa más. Es que ya estamos. Ya estamos. 65% de peso. Prueba un sorbo de la Play Whist. El mejor vino del mundo. Play Whist. La bodega, la Play Whist, posee una larga historia. Un vino añejo que nació a la vez que el resurgimiento de Krat. Su color rosado, conocido como el rubí de los cielos, su aroma y sabor tan delicado, su maravilloso regusto. Hasta la acechadora legendaria disfruta de la Play Whist. Pruebe el mejor vino elegido por el Sumun de la vida. Ah, mira. Toda esta zona estaría. ahora por donde por aquí o por arriba no por aquí viene por arriba como se me calmas con tanto esfuerzo ya me duele todo estás cansado y no quisiera estorbarte voy a descansar y luego te pillo ese hombre ya empezamos o sea me han ayudado hasta aquí y ya está a partir de aquí seguro que es que hay algo que hay algún bicho chungo verdad no era eso lo que quería hacer no era eso pero sirve que vale noticias frescas resulta que el intruso era la la marioneta de yepeto si alguien lo atrapa no tendrá que pagar la cuota de protección este mes es un ofertón vamos imbéciles vale este bicho es el de si el del escudo el pesado del escudo y no vendrá solo verdad hay un tío por ahí arriba disparando vale habrá alguna manera de subir sin que el bicho del escudo me vea oa lo mejor una manera de atraer al bicho del escudo sin que éste me pueda escupir algo al esto se abre por el otro lado cuarzo mira otro nivel más y me ve aquí estoy perdido haz que vuelve ah me ha visto como se puede subir arriba ah por aquí mariposa no puedo atacar a la mariposa todavía vale uno no eso no es otra 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 arma hoja de sierra corta huesos un espadón está muy bien mejor en carga de células de pulsos mejor en carga de fábula y mejor en reducción de daño al bloquear pero no hace tanto daño como la que tengo aunque no está nada mal y ya escala motricidad en b directamente de arma no tiene mala pinta lo que voy a hacer es escalar es subirlo de nivel a ver si si éste hace más ataque que el que tengo ahora a lo mejor me lo quedo ah mierda que ha sido eso no sé qué ha sido eso algo se me ha caído encima a ver el bicho dónde estás por aquí no habrá alguna manera de saltar encima hoy casi de saltar encima del bicho y hacerle daño y luego salir corriendo y volver a hacerlo de nuevo mira no es mala idea me ha metido un buen golpe vale a ver a ver qué recorrido hace no sé si da una vuelta completa o se para y luego da la vuelta y hace el giro contrario da la vuelta entonces creo que lo mejor va a ser cuando pase por aquí el giro Bueno, esto lo puedo volver a repetir aquí Eh, llego Ay, no le atasques No, no, todavía seguía enganchado el bicho Seguía enganchado al bicho Sigue enganchado Tan cerca de la escalera no Cuando pase el puente lo puedo hacer aquí Los otros dos sin ayudarme, claro Por eso, por eso no querían pasar por aquí Ah, está lejos Ah, está lejos Vale, ahora cuando salga Ah, en cuanto llego aquí se da la vuelta No espera ni a... Ah, no, mira No espera ni a que suba No espera ni a que suba Ahí está, otra vez Creo que con una vez más Este sistema es muy lento Pero, ah, mierda Se ha ido No le he dado Le atravesó O sea, me has quedado ahí atontado O sea, me has quedado ahí amuleto de paciencia justo lo que hay que tener para matar este tío paciencia subir y bajar a ver amuletos de amuletos dónde están los amuletos aquí no aquí está aumenta la velocidad de recuperación de aguante esto esto me interesa esto me interesa el cuarzo si gasto el cuarzo en otra ranura de de amuleto pues me podré poner esa vale a ver cómo llegó hasta ahí arriba no 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 Vale, no hay ninguna trampa por aquí, seguro. Ya me estrellan a mí, que no hubiera una trampa. No hay ninguna trampa, no hay ninguna trampa, no hay ninguna trampa. No hay ninguna trampa. Teléfono. No, por ahora no voy a responder, responderé más tarde. No hay ninguna trampa. No hay ninguna trampa. No hay ninguna trampa. No hay ninguna trampa. Ahora, puestos a acertar, solo los vivos hacen conjeturas. Y la ciudad está llena de marionetas. A que les saltan las costuras. Y acertijo, allá va, no se hará esperar. Muchas gracias por participar. Por la mañana, sobre cuatro pies camina. A mediodía, solo son dos. Mas el día no termina. Si la noche ha de caer, ya andará con tres. Sabré que estás vivo si aciertas sin un traspié. Vale, es el hombre. La respuesta es el hombre. O el ser humano. Monstruo humano, humano. Correcto, muy bien pensado, eh. No voy a estar rimando siempre. Porque no soy un poeta. Soy el rey de los acertijos. Dicho esto, como sabemos que no ha sido suerte, eh. Si hasta un reloj parado acierta dos veces al día, una marioneta podría llegar a hacerlo por pura casualidad. Vale, otro acertijo más. En fin, lo prometido es deuda. Arlequino, dile que se lleva. Gracias, Arlequino. Concursante, como has acertado, te llevas una llave trinitaria. Llaves y puertas. Puertas y llaves. Mil acertijos cuyas respuestas no sabes. Viene ahora un acertijo que te va a marear. Arlequino es el rey. No cualquier bufón vulgar. Llave trinitaria. Y el ergo está susurrando. O sea, me ha dado ergo. Y una llave trinitaria. ¿Qué es una llave? Una llave obtenida obtenida en una prueba del rey de los acertijos. Probablemente abra algo. El triángulo sagrado era una marca secreta de alguna organización. Se rumorea que eran los verdaderos amos de Krat. Pues tenemos que encontrar qué es lo que abre esta llave. Esto sí se abre. Uno, dos, tres. Tiene pasarla cuandoversas. ¡No! Estos tiden ك500 Saiyat. ¡Mejor! Tiene pasarla cuando es broma. ¡HHHH! Tiene pasarla. Te veo Ahí, ahí Se activará con... Este ascensor se activará con algo A ver, se puede activar No, yo creo que... Creo que no sirve de nada Ahí no puedo pasar Eso es por mirada al techo Anda, ese pavo no está nada mal Y se ha ido En serio, el perro El perro ha podido abrir la puerta así Mira, otra piedra de luna creciente Falta una Con una más puedo subir de nivel El arma Tengo ocho mil ergos No los quiero perder Venga Así que estaría bien Estaría bien encontrar Un Stargazer Porque ya no me puedo curar más Posada la langosta roja Saboree la esencia de los pratos tradicionales de Krat Qué mal rollo Quiero irme Necesito curarme Se puede subir por ahí El Stargazer El siguiente Está lejos Está demasiado lejos No tiene sentido Que haya Este tan lejos Ya ni siquiera me acuerdo De dónde estaba Aquí Necesitaría abrir esto Y esta es la posada O sea El El A ver Esta puerta Está por dentro de la posada Pero antes hay que pasar a través de toda la gente Uf Pues me voy a tener que No solo que curar Sino para no Para no perder los ergos Voy a subir algún nivel También voy a usar El cuarzo que tengo El cuarzo que tengo No me cuentas algo nuevo La ciudad de Krat Esto es lo mismo Lo mismo Que la ciudad no está como Como la conocías antes Vale a ver Órgano P Tengo un cuarzo Que podría activar Quiero el que me gustaba Un amoneto Granura nueva Entonces pongo uno Y puedo Potenciar Ataque de arma Con durabilidad Al máximo No Potenciar Ataque de arma Sin carga No Potenciar Ataque de aturdimiento En emboscadas Potenciar Destrucción Con bloqueo Perfecto Aumenta el daño De destrucción Infligido A los enemigos Tras un bloqueo Perfecto No sé yo Es que hay que elegir Al final hay que elegir Uno de cada Así que habrá que elegir Uno de estos Y tampoco me gusta mucho Potenciar Recuperación De célula De pulso Reducción De guardia Reducir Daño De ataque Cargado Potenciar Resistencia Específica Reducir Consumo De legión En momentos De crisis Es que El segundo Nivel Es malo Ah pero Espera Puedo seguir Eligiendo Alguno Del primer Nivel Creo Oh no No estoy seguro Deducir consumo De aguante Al arremeter Es que no me gusta Ninguno Es que No hago esas cosas Reduce el consumo De aguante Por arremeter Yo no hago No sé cómo se hace eso Disminuye Disminuye La reducción De guardia Reduce el daño Recibido Durante los ataques Cargados Y al usar Arte de faula Esto podré usarlo Porque a veces Me pasa A veces Me pasa Y le doy Un ataque Cargado A alguien Y justo En ese momento Me golpea Pues esto Reduciría El daño Voy a romper Otra vez Uy no Esta vez No lo rompí Que se物 Tengo I know my Go around A weapon No, no puedo Pero sí que podría Sí que podría mejorar hoja de sierra corta huesos creo que esta es la que yo vi antes por esta cabeza ves que está hace mucho daño también la reducción del daño al bloquear de aquí es muy grande y el ataque también es grande no voy a gastar por ahora no fabricar brazo puedo no todavía no tengo no tengo clavija pero sí que puedo modificar necesito tres calibres mientras realizas un contraataque carga el ataque para hacerlo más poderoso lo voy a guardar para desbloquear ese así que no tengo nada que hacer aquí aparte de subir de nivel voy a subir capacidad uno de capacidad ya es ligeramente pesado porque está por debajo del 65 al menos ya no es medianamente pesado vas a irgt la distrito de malo este bicho creía que no volvería a salir pero ahí está ahí está el gigante del escudo no volverá a pasar ese sí que no sale pero esto sí tengo este atajo bien algo es algo no 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 Vale, ya estamos aquí. Bueno, no ha sido para tanto. Pensaba que cuando vas lentitos, sin saber dónde te sale y mirándolo todo, sigues lento. A ver, ¿qué hago con estos dos? A ver, ¿hasta dónde llegáis? ¿Por aquí también llegáis? Hasta aquí. ¿Y tú? Vale. ¡Uf! Saca una especie de lanzas de los brazos. ¡Qué mal! Vale, mira, no. Tú me ataca. Mientras va hacia atrás. Ah, pues sí. Ahí sí. Pero es más fácil así. Me ataca. Sí. parece que de ese trocito no me ataca no llega no sé si éste volverá a salir si me matan y lo primero que me interesa es encontrar el atajo al stargazer a ver, venga, tírate, tírate ahí está el atajo a ver, me saldrá algo por aquí creo que este, a ver, este es el atajo, lo es dime que sí sí vale, si me matan a ver, me matan, empiezo desde ahí guía de la casa de beneficencia monad bienvenidos a la casa de beneficencia monad la casa de beneficencia monad también es conocida por su sobrenombre, la mansión Rose al principio éramos una organización benéfica para niños desfavorecidos pero hoy bajo el mecenazgo de la familia monad hemos pasado de ser un internado que tiene un programa de calidad basado en el bienestar y la educación los jóvenes pueden recibir educación como acechadores, técnicos de taller o alquimistas según sus aptitudes y rama académica a día de hoy unos 200 graduados proceden de la casa de beneficencia monad y trabajan activamente en grad desarrollando su especialidad si desea más información y mecenazgo póngase en contacto con la dirección de la casa de beneficencia monad qué cara de borrico tienes en esta foto deja de garbar... a ver no, no sale nada dice qué cara de borrico tienes en esta foto deja de garabatear mi foto Romeo no veo que haya nadie la foto de qué, no veo la foto de nadie es una rosa lo que hay, pero no hay nadie no, yo sí entré por aquí entré por aquí oye, entré por esta sí, entré por esa así que la salida esta qué pequeña es, yo creía que iba a ser más grande esta casa, pero no aquí se acaba todo ha ido como la seda y mira que no soy fácil de impresionar claro, pero ¿te vas a encargar de la enmanda del conejo negro tú solo? ¿dónde estáis? ahí arriba creo que el jefe está aquí 5.000 ergos 5.000 ergos necesito... 4.700 voy a gastar voy a subir un nivel miraré como es el jefe me matará tres o cuatro veces y supongo que lo dejaré por hoy eh, no es por aquí también podía haber usado es que siempre se me olvida usar el reloj a ver capacidad en este caso creo que no porque no va a cambiar nada sigue ligeramente pesado y uno de motricidad me vendría bien y no es que suba mucho pero bueno no es que suba mucho no es que suba mucho el gigantón está aquí claro que sí, cómo no puedo pasar de él y estos se quedarán mirando cómo intento matar al jefe vale, vamos allá a ver cómo es con varios a la vez no es un solo jefe, son un montón juntos me da a mí a saber lo que tiene es en el ataúd o es el jefe el que está en el ataúd mentiroso, no, no hay nadie, estaba vacío pues ya me estoy viendo corriendo para todas partes para arriba y para abajo intentando que no me maten todos estos y uno tiene una lanza hermano mayor de la hermandad del conejo negro claro que no es un하기 Yo creo que se pueden parar todos los golpes Y cuando termina El combo Hacer ataque cargado Uy, si está aquí al lado Apareció aquí Le voy a pasar de este también ¿Cuál es la idea? Dejarnos tirados Sabía que no era de fiar Salgamos de aquí y luego le damos lo suyo a esos piojosos A lo mejor es a esta gente a los que invocas aquí Vale, no sé si servirá también utilizar el escudo Con este bestia, a lo mejor lo... Vale, al menos no son todos a la vez No me deja ni levantarme Ni levantarme Vale, este jefe Es muy difícil Así que... Ya que es que es un jefe que lo tiene todo Tiene mucha vida Es duro Tiene un arma que hace mucho daño Y encima es muy rápido Y no se cansa Solo se me ocurre una manera Bueno, se puede hacer directamente O sea, podéis ir parando, parando y parando Pero es muy complicado Entonces voy a intentar La manera de intentar evitarlo Hasta encontrar el hueco y golpearle Ese sistema no me gusta Pero es que es el único que he encontrado Y es el que más se tarda en vencer Pero bueno Lo voy a intentar Ese sistema El sistema de ir dejándole espacio Ir dejándole espacio Para que no pueda atacar Y en el momento adecuado le golpeas Hay que ir mirando el aguante Es que hace unos combos súper largos Súper fuertes Mira, mira, es que no para Y sigue Y dale No para Si te metes ahí en medio O sabes parar muy bien todos los golpes O te destroza O te destroza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! Estoy encerrado ¡Uf! No sé cómo salir ahí Vamos por detrás, no, que viene el otro ahora Vale, me he librado de uno Y no está mal, no está mal No me ha quitado mucha vida Vale, no tengo aguante, no puedo hacer nada Vale, otra cosa que tengo que vigilar Es la rotura del arma Vale, aquí viene el otro ¿No quieres jugar conmigo? Segundo ¡Ah, me dio! Ahí viene ¡Ah, me dio! El aguante, el aguante No tengo aguante Vale, falta un amiguito de esto ¡Ay, no, no, no! Otro ataque Ahí está Si este es rápido Ahí viene este No, 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 el carro El carro estaba ahí en medio Vale, creo que ya estos no salen más A ver, podré con él Tiene muchísima vida No, 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 no ¡Ah, no, 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 Voy a usar esto Vale, 850, vale Vale, no le puedo hacer nada porque me quedé sin aguante Si lo hubiera atacado, me quedaba sin aguante Igual que ahora, no podía atacarle Y no Venga, venga, venga No llegó Venga, venga Esto es lo único que se me ha ocurrido Sé que no es un buen combate No, hermano Esta marioneta está loca ¿La ha dejado ahí el arma? No, se la llevan, se la llevan Ah, la deja, la va a dejar No, se la lleva Yo creía que La iba a dejar Maldita sea, me las pagarás Creía que la iba a dejar diciendo Como ha ganado, el arma es tuya Eliminado Trozo de ergo resplandeciente Y mofarse Un nuevo gesto Mofarse O sea, reírse Una provocación Experimentada Es un arma por derecho propio Su victoria comienza por quebrar La ecuanimidad de su oponente Vale 12.000 ergos Vale, tengo que... Antes de seguir Sí Voy a ir al hotel primero ¿Qué me da? Por el ergo este especial Que acabo de conseguir Una gran arma necesita un gran guerrero Demuéstrame que eres digno de blandirla ¿Qué me vas a...? Ay, no me das nada No me das nada ¿Por qué no me das nada? Está aquí, ergo raro Dice, un cazador de tesoros Podría querer este ergo raro Pues no Este no Este ya lo tenía El de ergo del ángel retorcido Pero no hay nada nuevo Qué raro A lo mejor es otra persona Otro cazador de tesoros diferente Vale, esto no cambia No tengo... No puedo subir ni el arma Ni el brazo Nada Esto es lo mismo Espera, que aquí hay algo nuevo Dice Solicitar tasación de coleccionables Marca de conejito sonriente Ah, mira Ay, señor Esta es la marca de la hermandad del conejco negro Una conocida pandilla de acechadores Los acechadores como tal Dejaron de existir Tras su derrota en la torre del taller Desde entonces La hermandad del conejco negro Se ha apoderado del distrito de Malum Podría usar usted esta marca Para moverse por el territorio De la hermandad del conejco negro De forma segura Y acceder así al mercado negro Pero tenga cuidado, señor La hermandad del conejco negro Es famosa Por cómo trata a los intrusos Si lo descubren Lo meterán en el ataúd Del mentiroso Sí Es tan desagradable como suena Esto ya lo hemos visto El ataúd Ah, veo que tiene nuevos vinilos Para añadir a la colección Semejante esfuerzo Merece una recompensa proporcional ¿No cree? Ah, me ha dado una piedra de luna creciente Y ya tengo Cuatro O sea que yo puedo subir de nivel El arma Mejorar arma Ah, no Estas son piedras de luna nueva Del pacto Es verdad La que puedo mejorar es esta Que no lo voy a hacer Porque mientras esté usando Esta otra Voy a guardar las lunas Por si acaso A ver, tú me dices algo Vale, esto me dice Cambiar piedra de molar Que no tengo ninguna No puedo Subir Ni fabricar un brazo nuevo No Ni modificar ningún brazo Porque necesito Tengo Tres calibres De legión Y solo tengo una Pues nada Lo que sí voy a hacer Es cambiar el brazo Ponerme el escudo Tengo que aprender a usar el escudo Vale Yepeto No creo que me diga nada Así que 12.500 Ergos Para Subir capacidad Es que Quiero quitarme de encima Lo del Ligeramente pesado Pero cada vez que subes Uno de capacidad No sube demasiado A ver Sube De 103 De 100 a 103 60% Tengo que bajar un 5% Esto Es mucho Es mucho Es mucho Vale Pues yo creo que La pide de los deseos Solo tengo una Ah Ah mira Aquí sale algo Sale algo ahí Una de dos O es algo que hay que usar Todavía no lo tengo claro No sé si cuando sale el dibujo al lado Es algo que hay que usar O es algo Que tienes que encontrar Porque por ejemplo Por ejemplo los vinilos Desapareció en cuanto encontré el vinilo Vale a ver A ver que dibujo sale Algo que creo que no tengo No A lo mejor hay algo Que hay que encontrar Por esta zona Vale a ver Vine por allí Vienes por aquí Y supongo que el camino Será por ahí No puedo seguir Y por ahí tampoco Es que el único camino Es entrar aquí Mentiroso Libro mayor Libro mayor de la hermandad Del colegio negro Venta de 10 unidades De ergo completada Me gusta Nuestro viejo corredor Porque siempre paga bien Sin embargo Cuando tiene prisa No resulta fácil Conseguir el ergo Que necesita A veces pienso Que se lo traga ¿Para qué lo querrá? No se lo comerá De verdad ¿no? No garabatees el libro Chavala Los alquimistas Piden más frutos De monedas de oro Costará Porque no es sencillo Hacerse con ello Me da que Los del hotel Se están empezando A enterar De lo que está pasando Podríamos pasar A las manos con ello Pero sería Como último recurso La seguridad La seguridad De nuestros hermanos Es lo primero Hay que me emociono Hermano Anda Cállate He adquirido 5 unidades de ergo Estoy a punto De dejar de vender Cadáveres Solo un poco más Y podría huir De esta maldita ciudad La propuesta De los alquimistas Tiene Me tienta Pero me estoy quedando Sin ergo Y no las tengo Todas conmigo Pensad En una expedición A la ciénaga estéril Tráeme piezas Si sales de la ciudad Un vestido para mí Una pistola Y un sable para mí Esto no es vuestro diario Merluzos Vale Pues me da a mí Que la ciénaga No era lo que El sitio donde Fuimos antes Que yo creía Que lo de antes Era la ciénaga Pero me da a mí Que no Que es una zona nueva Cuarzo Mira Ahí está Todas las meronetas Morirán Y también Todo aquel Que se meta Con la hermandad Del conejo negro Fíjate Se parece a ti Un poquito Si entornas los ojos Se te da un aire Que no Que es broma Es clavadito a ti Te das cuenta ¿Verdad? La nariz y eso ¿No? Retrato de un chico Ah Esto es lo que me tenía que llevar Ahora ya no aparecerá Este es el dibujo Que aparecía al lado Entonces eso significa Que cuando aparece ese dibujo Es algo que tienes que buscar Pero ¿Por qué me sale el cibato Si ya lo tengo? Vale Esto yo creo que es para salir De aquí Me infino Así que voy a ir A la planta de arriba La moda del mes Máscaras de acechador ¿Por qué empezaron ¿Por qué empezaron los acechadores A llevar máscaras de animales? Según los historiadores Según los historiadores de la ciudad Y las máscaras de animales Es incierta Pero básicamente Los mejores Eligen su favorita primero ¿Habrá novatos obligados a llevar máscaras indignas Escogidas por sus superiores? En estos convulsos tiempos ¿Para qué van a hacer una? Y nada más Creo que hay que usar el ascensor Ah, sube Yo pensaba que bajaría Pero sube Vale Este es el Sí Este es el de las piedras El que recarga el cubo No sabe la alegría que me da verlo Señor acechador ¿Ya? Hola Señor acechador Menos mal que está usted por aquí Iré al grano He encontrado el árbol de monedas de oro ¿Quién iba a pensar que lo teníamos al lado? Pero hay un problemilla He intentado coger el fruto de monedas de oro Pero no me deja Ni siquiera me he podido acercar Me quema Quizás sea porque tengo la petronecrosis Lamentablemente ¿Verdad? Tan cerca Y tan lejos a la vez Si recoge algún fruto de monedas de oro Para mí Se lo recompensaré Vale ¿Hablar? Sobre usar frutos de monedas de oro He oído que los alquimistas han fabricado un dispositivo capaz de aprovechar al máximo los frutos de monedas de oro No le había dado importancia, pensaba que era una simple leyenda Se oyen todo tipo de sandeces sobre los alquimistas Ahora que sé que el fruto de monedas de oro existe Puede que todo sea cierto Interactúe con la estatua de la santa de la gran exposición A lo mejor puede usar los otros poderes del fruto de monedas de oro Interactúe A ver, repíteme eso Interactúe con la estatua de la santa en la gran exposición A lo mejor puede usar Los otros poderes del fruto de monedas de oro La estatua de la santa de la gran exposición ¿Dónde está eso? Bueno, he llegado No he llegado a la gran exposición, me da a mí ¿Cómo obtener frutos rápidamente? Puede que parezca un urbanita Pero antes era granjero También me interesaba Me interesa la Arboricultura He oído que hay un vendedor Que vende impulsos alquímicos para plantas Puede que también funcione con este árbol Si encuentra alguno, llévelos al árbol Vale, impulsos alquímicos Vale, pues entonces hay que encontrar el alquimista Comprarle algo Y dárselo al árbol Y a lo mejor el árbol a cambio te da El oro que este está buscando Ah, y tú no me recargas la piedra ¿Por qué no me recargas la piedra? Antes lo hacía Esto ya me lo ha dicho Un bosque, ¿no? Así que tiene monedas de oro Literal Jamás habrá esperado ver el árbol de monedas de oro En un lugar como este Árbol de monedas de oro Puedes recolectar frutos del árbol de monedas de oro En determinados momentos El fruto se usa en distintos lugares Usa impulsos para acelerar su crecimiento Hasta que la próxima fruta Ah, vale Faltan 10 minutos Hasta que la próxima fruta madure Tengo que esperar Dice árbol de monedas de oro 0 de 8 O sea que A ver Fruto de monedas ¿Dónde estás? Aquí Tengo 5 Fruto de monedas de oro Un fruto raro Producido por el árbol de monedas de oro Si se lo llevas a Jianjo Reconocerá su valor Este fruto Que se asemeja al oro Alberga prodigios Y es por tanto Una medicina milagrosa Y muy valiosa Sin embargo No importa lo sorprendente Que sea un milagro Siempre tiene un precio Vale Pues El árbol está aquí Tendré que esperar 9 minutos más A ver ¿Qué me dice este? Luis Comprar Ajá Vale Él me vende Ahí está Me vende diferentes piedras A cambio de monedas De oro De fruto de monedas de oro Hace falta 2 Estos 3 Y estos 2 Tengo 5 Así que puedo comprar al menos una Restablece temporalmente Los puntos de salud Esta la tengo Aumenta el aguante máximo Durante un cierto periodo de tiempo Esto me interesaría mucho El aguante A mí se me gasta Restablece completamente la legión No está mal Aumenta la carga de fábula Al atacar durante un cierto tiempo Restablece temporalmente Los puntos de salud del espectro Ah si Eso es cuando invocas Cuando luchas contra un jefe Invocas a un A un espectro Pues con esto Restablece los puntos de salud Explota cuando el espectro Recibe un impacto Vale Reduce el daño recibido Ah, todo esto es de espectro ¿No? Espectro Sí Todo esto son de espectro Los que valen más baratos Son para el espectro Y los que valen más caros Son para Son para Pinocho A ver El del aguante Creo que voy a usar El del aguante ¿O no? Parece que aumenta El aguante máximo No dice que te recargue El aguante Sino que lo aumenta Durante un tiempo Es que este me vendría Bueno, espera Como ahora mismo No lo estoy usando Voy a dejarlo No vaya a ser que más tarde Me dé piedras mejores Y no tenga moneda Seis minutos Rendada por aquí Ah, mira el hotel O sea que el árbol Estaba en la parte trasera Del hotel Vaya Qué fuerte Y me estás diciendo Que pegadito al hotel Era donde estaba La guarida De esta gente Pero pegado al hotel Eso sí que es raro Vale, ¿y ahora qué? Ahora me tendría que decir algo ¿No? Me tendría que decir Ve a tal sitio A no ser Que sea lo que me ha dicho antes Que tenga que rezar En no sé dónde No, esta no me dice nada Vale Voy a ir a ver a Gepetto Y me voy a subir Ahora Puedo comprar Un hueco más Para tener un amuleto Eso me interesa A ver ¿Qué voy a comprar aquí? Al final voy a tener que elegir Uno de cada Seguro Seguro Potencia destrucción Con bloqueo perfecto Vale Emboscada Es un ataque De esquiva Y arremetida Vale Ya sé lo que es Potencia el ataque De un arma Cuando su durabilidad Está al máximo Bueno Eso puede ser Atacas Luego te echas para atrás Luego afilas el arma Vuelves a atacar De vez en cuando Haces eso Y potencia el ataque Pero prefiero esto Aumenta el daño De destrucción Infligido a los enemigos Tras un bloqueo perfecto Voy a elegir este ¿Se puede elegir de arriba? Sí O sea Realmente No tienes por qué elegir Todo de un mismo grupo Sí que puedes elegir Sí que tienes Estás obligado a elegir De uno de estos Pero no tiene por qué ser Del tipo 1 Estos son del tipo 1 Estos son del 2 Aumenta la velocidad de recuperación De la durabilidad del arma Esto podría ser interesante Te afila más rápido el arma No sé qué usar Potencia el ataque De ataque letal Aumenta el daño De destrucción Se han infringido A los enemigos Tras un bloqueo perfecto Mira voy a coger El de él Este Ya está Vale tengo una ranura más Luego los otros son Esquiva descendente Conservar guardia Retiene cierta cantidad De guardia Al recibir daño Aumenta el uso máximo De células de pulso O sea Un puntito más Y aquí atrás Añade ranura de fábula Pues no sé que voy a usar Lo siguiente Genial Ahora tengo Un amuleto más Que puedo ponerle Por ejemplo El de Aumenta la velocidad De recuperación del aguante Este es útil O quizás El de Tras un bloqueo perfecto Aumenta temporalmente El daño infligido Por los ataques Con un arma O aumenta Es que Aumenta el ataque De armas En proporción A la cantidad De ranuras De fábula Es que lo del aguante Es útil también Vale Pero nadie me dice Nada nuevo Ha vuelto El distrito de Malum Estaba tan mal Como temíamos ¿No? Pero ahora Sin la hermandad Del conejo negro Podemos centrarnos En otro sitio ¿Y por qué no Atacar la raíz Del problema? La guarida Del rey De las marionetas Está en la calle Rosa Isabel Y si el frenesí Desaparece Al acabar con el rey Voy a pedirle a Antonia La llave Para entrar A la calle Rosa Isabel Yo la aviso Vale Aquí Esto es lo que Tengo que hacer Siempre recordaré Los favores Que me has hecho Aunque me duela Enviar a alguien Querido En un lugar Tan peligroso Vale No le pude preguntar Nada Sobre el ¿Dónde lo tengo? Aquí Sobre el retrato Un retrato De un chico Aristócrata Representa Un muchacho Muy guapo Con una expresión Malhumorada Pero una cara Delicada Se dice Que los cuadros Extremadamente Realistas A veces Poseen Almas Dorian Gray El genio Pintor Negaba Todas esas Conjeturas Sin embargo Su muerte Y los rumores Sobre sus cuadros Aún están Envueltos En una espesa Niebla Pone D. Gray Pero es Dorian Gray O A ver Existirá algún Pintor Que se llame D. Gray Y yo me estoy Equivocando No sé si es Un pintor Llamado David Gray No creo Yo creo que se refiere A Dorian Gray D. Dice Su muerte Y los rumores Sobre sus cuadros Aún están Envueltos En una espesa Niebla Es eso Es Dorian Gray Han hecho aquí Un guiño A Al retrato De Dorian Gray Vale Tengo que ir No ¿Quién era? ¿Quién me dijo Que Que tenía la llave? No he hecho caso Antonia Dicen que la calle Rosa Isabel Es peligrosísima Creía que no tendríamos Que abrir el pasadizo Pero Si queremos acabar Con este desastre De una vez por todas No tenemos alternativa Geppetto 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 y yo Te queremos mucho Cuídate Hazlo por nosotros Quiero que poco a poco Llega mi hora No obstante Siempre agrada saber Que alguien te espera Que eres importante Cuídate mucho Por favor Llave de la entrada De la calle Rosa Isabel Eh Al final No he mirado Con Geppetto Bueno Esta puerta de aquí Sigue cerrada ¿Verdad? O Esta es la puerta Que se abre Con esta llave Ahí está Vale Pues es por ahí Pero antes Quiero mirar Si Geppetto Me dice algo Del cuadro Porque el cuadro Tiene que ser importante Ese retrato Lo recuerdo Con mucho cariño Ya lo había dado Por perdido No sabía Que lo habían robado A la hermandad Del conejo negro Y ahora tú vas Y me lo traes Perdona Los sentimentalismos De este viejo tonto Son recuerdos De una época Muy feliz Hijo mío Ya sé Donde lo pondré En el hotel Ahí está Aplaudir Me ha dado Un gesto nuevo De aplaudir El aplauso Es una forma De halago pura Y una expresión De felicidad Quizá porque recuerda Al sonido De un corazón Contento Algo más Antes de seguir Lo mismo Y ahora sí Pero sigo teniendo Por ejemplo Sigo teniendo La manzana roja La marioneta Esto ya sabemos Para qué se usa Para el mercado negro Silbato desgastado Silbato desgastado Y el decodificador Vale El mercado Vamos a volver A ver si me dice algo A ver Dicen que sirve Como una especie De salvoconducto En alguna zona Claro Pero tengo que encontrar Donde está El mercado negro Este me lo dijo Vamos a ver Lo que Ah no me lo Ah que pena Que pena No me lo vuelve a decir No me lo vuelve a decir Otra vez Que pena Así que Si te Si quiere volverlo A saber Pues no puede Hablar No hay nada No hay nada Pero claro ¿Dónde está? Voy a ir Antes de seguir Cuatro minutos Ah mira Ahora te lo pone siempre aquí Ahí Ah Se van acumulando Hasta ocho Cada diez minutos Aparece Una más Yo creo que si espero A que llegue a ocho Puedo recoger Las ocho De golpe Vale Habrá que saber Donde está El mercado negro Está en Malum Está más adelante No lo sé Por eso quiero ir Un poco atrás A ver si en esta zona Se me ha pasado algo No lo sé 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 ¡Gracias! No, yo creo que no. Pues estará más adelante, ¿eh?